Claro que sí, sobre todo historias, cada tanto aparecen noticias, que sigue siendo noticia siempre en el Titanic, cartas, objetos, sobrevivientes. Como que son varias películas que siguen desprendiendo. Es una leyenda, sí, es algo que, es como si todavía siguiese vivo, viste, todo lo que pasó en el Titanic. Bueno, sin duda marcó el siglo pasado, el hundimiento de este barco maravilloso, que contaba con la capacidad de 2.787 pasajeros y que, bueno, salió desde Inglaterra rumbo a Nueva York y chocó, por supuesto, contra este iceberg que todo el mundo vio en la película, un 15 de abril de 1912 y que en poco más de dos horas y media se cobró la vida de 1.500 personas. Había dos argentinos a bordo. No me digas, siempre hay un argentino. Sí, pero mirá lo que es la historia de este hombre. Edgar Andrew, argentino que falleció en el transatlántico, más grande y lujoso de la historia, supongo, y sobre todo de ese momento, ¿no? Su familia se había mudado a Villa General Belgrano, Córdoba, originalmente eran de la ciudad de Río Cuarto, y cuando él cumplió 16 años, Andrew, que era descendiente de ingleses, fue enviado a estudiar a Inglaterra, como ya lo habían hecho sus ocho hermanos. Viste que antes las familias eran numerosas, 12, 8, 10, bueno. Él no estaba muy de acuerdo, pero no le quedaba otra que seguir lo que le decía el mandato familiar. Al ya se sentía muy a gusto en la vida rural, pero bueno, sin embargo, tuvo que ir al sur de Inglaterra a conocer otros familiares, perfeccionar su inglés. Llegó a ser pasajero gracias a un evento fortuito, o no, tras la invitación de su hermano Alfredo de Nueva Jersey, Edgar viajaría el 17 de abril a Estados Unidos en un barco llamado Oceanic, pero como decidió priorizar la inauguración del Titanic, terminó siendo uno de estos pasajeros, que le cambiaron un pasaje para convertirse en uno de estos 3.300 almas que estuvieron a bordo del Titanic. El 8 de abril, unos días antes de que pasara la tragedia, le escribió a su prometida que estaba acá en Buenos Aires, Josefina, y le puso, entristecido por la imposibilidad de reencontrarnos pronto, no puede imaginarse cuánto siento irme sin verla y tengo que marchar y no hay más remedio. ¡Ay, qué triste! Figúrese que me embarco en el vapor más grande del mundo, pero no me encuentro nada orgulloso, pues en estos momentos desearía que el Titanic estuviera sumergido en el fondo del océano. ¡No! ¿Eso escribió? Eso escribió, unos días antes, el 8 y esto pasó el 12, el 15. Claro, él lo decía porque se tenía que separar de su chica, digamos. Exactamente, y quería quedarse con ella y no quería irse en el Titanic, pero bueno. Después envió una postal a sus otros hermanos, y desde el colosal barco tengo el placer de saludarte, le puso uno de sus hermanos. Hoy llegaré a Irlanda, donde pasaré unas pocas horas. Yo lo estreno en su primer viaje en este gran buque. Llegó a disfrutar ahí. No se sabe más nada, por supuesto, de él. Esto fue lo último que escribió. Y otra ciudadana que viajaba en el Titanic, que era una camarera, que era de Bahía Blanca, logró formar parte de las 712 personas que sobrevivieron al Titanic, esta argentina, que finalmente falleció a sus 83 años en Reino Unido a causa de una insuficiencia cardíaca. Pero bueno, esos eran los dos argentinos que se conocen, que estuvieron en el Titanic. Uno con un final mucho más trágico, pero incluso casi que vaticinando lo que iba a pasar. Eliminando su tragedia a días. Pero bueno, el destino de una persona está marcado. Y el Titanic sigue regalándonos historias. ¡Suscríbete al canal!